¿Por qué tan serios? ¿Por qué tan serios? ¿Por qué tan serios? ¿Por qué tan serios? Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juegas a la piel Y soy rebelde Y es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos Y yo estoy pensando en ti Y es que quizás Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde